Cuando se arroja papel higiénico en el inodoro de un avión, se retrae de inmediato, pero cuando lo haces en el inodoro de tu casa, se retrae suavemente. Si no lo sabes, déjame decirte que cuando tiras de la cadena en un avión, el papel se retira a una velocidad de 480 kilómetros por hora, debido a que en realidad hay una máquina de vacío instalada en el inodoro del avión. La razón detrás de su instalación es que los aviones necesitan manejar eficientemente los desechos sin necesidad de tanques llenos rápidamente. Por lo tanto, utilizando la compañía de compresores y el vacío, se encarga rápidamente de los desechos.